Estamos con el viceministro de lucha contra el contrabando en este momento, quien nos va a hablar también de estos controles que se van realizando. General, muy buenas tardes para todo el país, por favor. Los diferentes controles también se van realizando para que no exista este ingreso de carne de otros países. Sí, muy buenas tardes. Informar a la opinión pública que el viceministerio de lucha contra el contrabando, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, está permanentemente realizando este tipo de operaciones de interdicción a camiones que están transportando ganado en pie particularmente. Hemos tenido diferentes reuniones con dirigentes de contra cabol aquí en este viceministerio para poder coordinar aspectos técnicos, aspectos específicos en el contrabando de ganado en pie y hemos hecho un pre-convenio que a la fecha no han firmado los dirigentes de contra cabol y en eso también ellos no han cumplido. En ese convenio está establecido que ellos también tienen que ser partícipes. ¿Partícipes en qué sentido? Que nos otorguen información particularmente, que ellos también se comprometan en identificar qué tipo de ganado son los que están saliendo por los diferentes puntos fronterizos, puesto que hay ganados específicos que son los que salen de contrabando. En ese sentido hemos coordinado y realmente lo vamos a seguir haciendo. Las veces que sea necesario nos vamos a subir nuevamente tal vez para poder establecer por qué está sufriendo el precio de carne. Si realmente aquí en La Paz particularmente no había esa intención.